El miércoles 23 es el llamado a todos los socios, en primer llamado es a las 20 horas de la convocatoria y el segundo llamado es a las 21, donde luego de la asamblea anual ordinaria programada para esta fecha los vamos a agasajar a todos los socios que obviamente se comuniquen con la rural y hagan su reserva también con un ágame, un ágame para agasajarlos como siempre. Contame, institucionalmente, ¿qué se trata la asamblea? ¿Qué van a tratar en este caso? Bueno, en este caso no hay renovación de autoridades y obviamente se lee todo el trabajo que se hizo en el año, se expone el balance y bueno, se pone a consideración todo esto, es muy sencillo el acto, es más protocolar que otra cosa. Y bueno, también estamos abocados para este año venidero, y por eso se lo queremos comentar también a toda la audiencia, que estamos abocados a retomar el camino de la exposición rural, para ello vamos a hacer un sondeo, a ver qué comercios están dispuestos a exponer, eso va a ser, estamos poniendo la fecha que siempre tenía la rural en Carfé, que era la institución madre nuestra, donde tenemos que ir poniendo ya fecha por organización, ¿no es cierto? Porque hay rurales que también tienen exposiciones y ya el año pasado la han hecho, y nosotros queremos, y los otros años también, por supuesto, y este año queremos retomar el camino y bueno, le estamos buscando una vueltita de rosca, algo más didáctico, buscarle la vuelta donde estén incluidos un montón de actividades diversas que nosotros podamos mostrar, tanto a las escuelas, a los jóvenes, a la comunidad en general, y obviamente todos los comercios, San Carlinos y de la zona, que quieran exponer todo lo que hacen, bienvenido sea. Va, Roberto, más allá de, podemos decir de lo productivo, meramente relacionado con el campo, también pueden ser otro tipo de rubros. Sí, sí, por supuesto, como siempre lo hicimos, el comercio san carlino es muy amplio, es muy diverso, y bueno, están abiertas las puertas para todo aquel que quiera venir y tener el fin de semana para mostrar todo lo demás, ¿no es cierto? ¿También van a apuntar a lo gastronómico? Como siempre, van a estar invitadas las colectividades, que siempre es un pilar, ya van a estar informadas en su momento, y obviamente queda abierto, ¿no es cierto?, el juego, el que quiera venir y exponer su gastronomía, como siempre muy bien lo hacen, y bueno, esperemos que nos acompañe el clima. Hay una ardua labor, nosotros previo a eso vamos a hacer el sondeo para ver cómo viene todo, porque venimos de dos años distintos, donde para esta fecha estaba todo lindo, y después se va complejizando un poquito por cuestiones sanitarias, pero esperemos que haya quedado atrás la pandemia y podamos continuar la normalidad, la nueva normalidad. Sin lugar a dudas, para muchos de nosotros es un lindo recuerdo, y realmente hay que valorar de poder retomar con estas actividades que pasan a ser también culturales, porque bueno, ¿por qué no pensar también en algún artista local y algún tipo de presentación local? La idea es trabajar con todos los artistas locales y obviamente van a tener su escenario para tanto el sábado como el domingo, y estamos también pensando en hacer una exposición de todo tipo de cosas que se hacen en el campo distinto a lo que normalmente hacemos en la extensión agrícola, ¿no es cierto? Entonces para ello vamos a trabajar con la Facultad de Veterinaria y Agronomía, en cuanto a exponer talleres de todo tipo de producciones alternativas también, y vamos a empezar con un ciclo de charlas que van a partir de fines de mayo hasta la fecha de mediados de septiembre, que es donde se hace la expo, con distintas charlas, ojalá las podamos hacer a todas presenciales, que es lo que nos gusta y que tienen un sabor distinto, porque realmente es donde podemos construir más, a la virtual hay que traccionar más y no se enganchan tanto, entonces de esta forma ojalá que podamos hacerla presencial. Bien, reiteramos Roberto el día y la hora de lo que será la convocatoria de asamblea. La convocatoria entonces el próximo miércoles 23 a las 20 horas el primer llamado. Muy bien Roberto, ha sido muy trágico en cierta manera lo que ha sucedido en la provincia de Corrientes con los incendios, y bueno, ustedes están trabajando desde la solidaridad y pensando en una actividad de logística y de colaboración con todos los damnificados. Sí, es así desde CARFÉ, se articularon mediante acciones con el Ministerio de la Producción y Vialidad, tanto nacional como provincial, para el traslado de rollos, en este caso, que habían sido pedidos por productores de Corrientes, y tal es así que lleva, aparte del costo y demás, había mucha gente predispuesta para donar rollos, y el problema más grande era el traslado de los mismos, así que se chocaba con esa cuestión. Ahora bien, eso por un lado, y contactándonos también mediante CRA con la Asociación de Productores de Corrientes, nos decían que el problema que ellos estaban teniendo aparte, que era dinero para comprar, que se llama, hay lo que sea, rollos de alambre, varillas y demás. Entonces, también articulamos de alguna manera el hecho de abrir una cuenta, que es la misma que tiene CARFÉ, donde los productores que quieran asistir con una colaboración para ellos, lo pueden hacer, y de esta forma darle alivio a todos los productores de Corrientes y todas las rurales de Santa Fe ya tienen en su página de internet y en sus redes sociales esa cuenta para aquellos que quieran colaborar, contactarse con la rural, y de esa manera colaborar con nuestros hermanos correntinos.